Yo tengo un problema, me cuesta mucho distinguir voces que no son las con las que hablo todo, ¿sabes? En plan... Claro, es que es normal, es capaz de conocer a mucha gente de golpe. Claro, entonces me hablan y digo... Pues ahora sí que no sé quién es. A tuya sí, ¿sabes? En plan, ni así, además que es una voz de pito, ¿sabes? ¡Oye! ¿Hoy recibo gratis o qué? ¿Cómo? Yo te farmeo todo el metal que puedo y tú me lo pagas. Que sí, que sí, pero si es que es como la mía, si es que la mía tampoco es que sea... No, tú tienes una voz bonita, Vegetta. No es la voz más viril del mundo, la verdad. Bueno, ¿y qué? Aunque podría hablar así, ya sabes. Y yo podría hablar así si quieres también. Ya, pero porque eso es rollo porno, ¿sabes? Claro, es que eso no es... Eso no es... No es... Es que claro, no es lo mismo decir... Vamos, llegar a hablar así. A decir... Puedo hablar de muchas formas si tú quieres, no hace falta que sea en modo porno como dices. Oye, ahora parece Siri. Sí, sí, es una cosa muy extraña. Soy una IA. Sí, sí. Una Siri porno. ¡No! ¿Qué pasa? A mí es eso, me cuesta, claro, digo... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?